Es momento de recapitular sobre lo aprendido y planificar cómo podemos implantar estos conceptos en nuestra organización, considerando qué pasos sería recomendable seguir y qué aspectos deben tenerse en cuenta para asegurar el éxito. Antes de nada es importante tener claro que la gestión por procesos no es un fin en sí mismo, es sólo un medio, un modelo de gestión, que debe ayudar en la consecución de la misión y la visión de nuestra organización. Nuestra propuesta se basa en cuatro pasos. Primero, definir el mapa de los procesos existentes, identificando los diferentes tipos de procesos y las relaciones entre ellos. Será necesario acotarlos con cierta precisión, pero en estas fases iniciales es importante trabajar con lo más significativo y no obsesionarse con el detalle, ya que resulta imposible tener en cuenta todas las variables. Como lo que estamos haciendo es definir un modelo de organización, este primer paso debe ser liderado por la dirección general y apoyado por todo el equipo directivo. Segundo, seleccionar el proceso piloto sobre el que vamos a desarrollar y aplicar la gestión de procesos. Es muy recomendable centrarse en un proceso estable y de cierta relevancia, preferiblemente uno operativo. Además, y para evitar problemas de liderazgo durante el proyecto, el líder de este proceso y quien traccione este piloto, debería ser el responsable del área funcional más relacionada. Tercero. En el proceso piloto, identificar sobre todo su misión y objetivos, así como las entradas y proveedores, salidas y clientes, y procedimientos e instrucciones. Y definir la sistemática de gestión, seguimiento y mejora. Personas, reuniones, indicadores, etc. Insistimos, todo ello con el rigor necesario, pero evitando el exceso de detalle y de documentación. Y cuarto, poner en práctica de forma rigurosa la sistemática definida para la mejora de la eficacia y eficiencia. Establecimiento y seguimiento de objetivos, relaciones cliente-proveedor, análisis de no conformidades, desarrollo de ideas de mejora, etc. Tras comprobar el funcionamiento del piloto, ya podemos planificar y desplegar esta sistemática de gestión al resto de los procesos repitiendo los cuatro pasos, progresivamente pero sin pausa, y teniendo en cuenta todo lo aprendido. Lo que más nos ha costado ha sido pasar de una gestión departamental a una gestión por procesos y de liderazgo, con un organigrama prácticamente horizontal. Pero con ello hemos conseguido la implicación de todo el equipo en la consecución de los objetivos. ¿Hanik ikusten dut, irakazden moduan, ba irakazpuntzako procesoak, sin irakazpuntzakoak ez didenak, zehatzago eramaten irela, kontrolatzen irela, etengabe ari gara hobetzen. Eta han eurzen, horrek laguntzen digu eta erakusten digu, ian, horabide gokian, gabiltzan ala ez. Nos hemos basado en la gestión por procesos, y sobre ellos hemos ido desplegando nuestra estrategia y el resto de políticas de la compañía. Merece destacar nuestra política de mejora continua. ¿Y por qué no decirlo? También hemos tenido dificultades en el camino. Pero ahora las cosas se hacen de una manera sistemática y no por favor. Si queremos que el proyecto tenga éxito, es fundamental evitar cometer estos errores. Falta de compromiso e implicación de la dirección general. No dedicarle el tiempo y los recursos necesarios. Montar un sistema de gestión paralelo y sin utilidad para el día a día. Retrasar demasiado la puesta en marcha, por querer detallar o precisar demasiado el desarrollo. O, al contrario, querer implantar el nuevo modelo demasiado bruscamente. No sensibilizar, informar y formar debidamente a las personas que participan y a las afectadas por los cambios. Gracias. 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 Gracias.